Muy estimados amigos, Salve María. Les saluda el Padre Mauricio Galarza de los Caballeros de la Virgen. En el ejemplario catequístico del Padre Cipriano Montserrat encontramos este bello ejemplo. Dios nos permite rastrear ya en esta vida la glorificación que está reservada a los cuerpos de sus siervos. Cuando murió San Martín, su cuerpo apareció resplandeciente, como la figura de un ángel. A la muerte de San Francisco de Asís, desaparecieron de su cuerpo las huellas de las austeridades que en su vida practicó, y el rostro y los ojos adquirieron una lozanía y un brillo más propios de un cuerpo juvenil que de un cadáver. Lo mismo se refiere del cuerpo muerto de San Luis, obispo de Tolosa. La mano de San Esteban, rey de Hungría, se conservó siempre fresca y olorosa, como recompensa a las cuantiosas limosnas de que había sido instrumento en su vida. La lengua de San Antonio de Padua, instrumento de numerosísimas conversiones, se conservó íntegra y con su color natural en medio de las cenizas. La cabeza de Santa Catalina de Siena, un día coronada de espinas a la muerte de la santa, fue vista despidiendo rayos de luz por cada una de las heridas. El cadáver de San Francisco Javier se conservó los sanos durante mucho tiempo con los miembros flexibles y la sangre fluida. Hasta aquí, este bello ejemplo, estos bellos ejemplos. Así es. No es condición infalible para canonizar a un santo que su cuerpo está incorrupto, lo enseña la iglesia. Pero hay señales muy, muy, muy positivas que dan, digamos así, un buen augurio cuando después de muertos los cuerpos de los santos se conservan milagrosamente incorruptos. Ustedes saben, y los médicos y todo el mundo saben, que una persona pues entra en descomposición ya pocas horas después de muerto. Pero en el caso de cuerpos de santos que están incorruptos, eso no ha acontecido. Tenemos estos bellos ejemplos. También tenemos el cuerpo de Santa Catalina Laburé, que se conserva, el de Santa Bernadette Subirú, el de San Pío de Pietrelchina, bueno, y tantos otros que conservan realmente mucho, mucho de su losanía original. Y así es como Dios premia a algunas personas santas con mantener su cuerpo incorrupto. Como les digo, hay muchos cuerpos también de santos que se han descompuesto, pero son santos. Eso depende un poco de la providencia de Dios, de cómo Dios quiere manifestar su gloria. Entonces, esto nos muestra cuán importante es practicar también, entre otras cosas, no es lo más importante, pero practicar la virtud. Que mismo en vida de los santos, cuando practicaban mortificaciones, actos así de heroicos, deprivaciones, de muchas cosas inclusive legítimas, estas personas tenían siempre un rostro y una apariencia muy lozana, digamos si ustedes quieren, hasta muy juvenil, como muy fresca, como personas que tienen una tez, una piel inclusive luminosa. Así ha ocurrido con muchísimos santos. En todo caso, esta es la esperanza que tenemos también para que en algún día, en la resurrección de los muertos, triunfemos gloriosos con nuestro Señor Jesucristo en cuerpo y alma. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Dios te salve, Reina y Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti clamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora Abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce siempre, Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo, así sea. Muy buenas noches con María. Salve María.